Se ve, se ve bien, ¿no? ¿Se escucha? ¿Verdad? ¿Se escucha bien? Hombre, claro que no se escucha bien ¡Que me ha actualizado! ¡Me ha actualizado! Hola, visitantes. ¿Cuánto tiempo, eh? Madre mía, me echáis de menos. ¿Alguno? No, pero he vuelto. ¿He vuelto? Eh, no os quejaráis, eh. He vuelto por lo grande. Me pillaron los cacharricos. ¿Se ve ahora? Ah, mmm. Cosa buena, tío. ¿Cómo se ve, eh? ¿Cómo se ve el HD? ¿El HD? En este vídeo, digamos que celebramos el primer año del canal, aunque fue hace el 21 de octubre, pero hace ya un poco, o sea, tengo el canal un poco así. Lo sé, lo sé. No hay excusas. Es que no hay excusas. Si hubiese seguido... ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría yo? Pero tranquilo, ya vuelvo. ¿El HD? Bueno, gente, con un poco más de seriedad, como he subido en el último vídeo y he visto que ha habido muy buena acogida. A la gente le ha gustado, le ha dado a like, se ha movido un poco. Y a ver si hay reproducciones que para mí es bastante. Y yo, joder, hay gente que ha perdido su tiempo conmigo. Gracias. Entonces he dicho, bueno, voy a copiarme un equipo mucho mejor y yo creo que lo vais a notar mucho en este vídeo. Y compartir con los demás tampoco era muy difícil. Bueno, pues vamos a hacer la celebración en el nuevo y he pensado, bueno, vamos a hacer cosas buenas que tiene el canal y las malas. O sea, que el canal está muy bien, ¿eh? Pero luego el que lo hace más soy yo. La constancia, lo sé. Sé el que me voy a seguir sin la constancia. Pero no es perfecto. ¡Dentro vídeo! Y lo sé, gente, ya lo sé. La constancia... ¡WAPA!